ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del grupo A de la Copa del Mundo, Arabia Saudita. La selección asiática tuvo pocas participaciones en los mundiales. La primera en Estados Unidos 94, donde tuvo su mejor actuación pasando a los octavos de final y clasificando duodécima. Siguió participando en los torneos de Francia, Corea-Japón y Alemania, pero quedó afuera de los últimos dos en Sudáfrica y Brasil. Clasificó para Rusia ganándole en el partido decisivo a Japón por 1-0 y así pudo ubicarse en el segundo lugar de su zona detrás de los nipones. El holandés Van Marvick fue el director técnico que consiguió el pasaporte, aunque luego fue reemplazado por el patón Bausa, que duró pocos meses en el cargo. En Rusia, otro argentino, Juan Antonio Pizzi, será el encargado de la dura tarea de dirigir a un equipo con muy pocas chances de pasar de ronda, aunque la zona no es tan complicada. Uruguay, Egipto y el local Rusia, con quien disputará el partido inaugural el jueves 14 de junio. Nahuaf Alaved, el centro delantero y goleador del Al-Hilal, es su máxima figura y tiene solo dos o tres jugadores que juegan fuera de su país, en equipos menores de la Liga Española. ECO Mundial te presentó a uno de los equipos del Grupo A, Arabia Saudita.